Música Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo, para todos ustedes Hoy vamos a hablar de Jesús, ya pleno siglo XXI Donde ya no se ve como el Dios, sino el hombre que viene de las estrellas Pero dentro de tanta información, hablemos de pruebas verídicas sobre el origen extraterrestre de Jesús Hace unos años, el Papa Francisco pronunció una inesperada declaración que se pasó por alto en la opinión pública Debemos llevar en nuestros corazones las enseñanzas de un ser extraño, cuyo nombre era Jesús En el Evangelio mismo, el de Juan, aparece una expresión de Jesús Donde nos dice, no soy de este mundo A donde yo voy, vosotros no podéis venir Yo soy de allá arriba, tú eres de aquí abajo Más claro que eso, si el Papa ha dicho tal cosa, es solo porque él es consciente De que algún día tendremos contacto con estos seres A continuación vamos a enumerar una serie de evidencias fácilmente comprobables Que dejan al desnudo la realidad innegable que nos han querido ocultar por muchos años Ya hemos hecho contacto con seres extraterrestres Y este contacto ha marcado en nuestra historia más de lo que creíamos Los extraterrestres presenciaron la crucifixión de Jesús Evidencia representada como ovnis en varias pinturas Hay una pintura de crucifixión de Cristo 1350 Donde esta pintura que cuelga sobre el monasterio Bisoki de Kani En Kosovo Representa la crucifixión de Cristo Imaginemos que Jesucristo fue enviado por una civilización extraterrestre Más avanzada con un propósito aquí en la tierra Y este propósito era instalar una creencia en una civilización intelectualmente inferior Entonces, si por alguna razón la vida del misionero Jesús corriera peligro ¿Valdría la pena realizar una intervención para salvarlo y poner toda la operación en peligro? En otras palabras ¿Jesús realmente se sacrificó pero lo hizo para salvar su misión aquí en la tierra? Pregunta interesante Vamos a leer algunos fragmentos donde nos deja en evidencia Esto que queremos difundir Colosenses 1.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que están en los cielos y en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean potestades, sean principados u autoridades Todas las cosas han sido creadas Por él y para él Ahora Deuteronomio 4.19 Y cuando mides al cielo y veas el sol La luna y las estrellas Todo el orden celestial No te dejes seducir para que te inclines ante ellos Y adores las cosas que Jehová tu Dios Ha repartido entre todos y entre todas las naciones Que están debajo de los cielos Éxodo 12.49 La misma ley se aplica tanto al nativo Como al extranjero Que reside entre vosotros Isaías 13.5 Vienen de tierras lejanas De los confines de los cielos De Jehová y de las armas de su ira Para destruir toda la tierra Isaías 60.8 ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Como palomas a sus nidos Cuando se habla de la estrella de Belén Hoy posiblemente un ovni Una nave espacial alienígena ¿Fue la estrella de Belén un ovni? Su trayectoria aparentemente lineal Ha llevado a muchos estudiosos A considerar la posibilidad De que fuera un dispositivo manejado Por seres inteligentes La historia que conocemos Nos habla de unos reyes magos Que fueron a una pequeña ciudad palestina Llamada Belén Siguiendo una extraña señal En el cielo La historia Que fue una Escrita durante una cálida primavera Del año cuarto O quizás Quinto antes de Cristo Tendrá un profundo eco En los próximos dos mil años Para miles de millones De personas Estos reyes magos Son conscientes de que Están al final de un Largo camino Que comenzó hace más de Tres meses En su lejana tierra de origen Mesopotamia Un viaje Atormentado por dificultades Y desafíos De todo tipo Pero en el que siempre Estuvo claro el camino A seguir Había algo en el cielo Que señalaba el camino Algunos lo llamaban estrella Pero otros decían Que era algo diferente Una de esas luces Que aparecen de vez en cuando En el cielo Y lo cruzan Una luz brillante Que les mostraba A dónde ir Que se movía con ellos Y que cuando Tenían que detenerse Permanecía fija En el cielo Una luz extraña Y muchos creen Si le dieran Un nombre Que la palabra clave Para definirla hoy Sería OVNE Aquellos Reyes magos Que habían venido Del este Vieron de sus observadores Una extraña luz Que había aparecido Repentinamente En el cielo Y decidieron Seguirla Cada día La luz se movía Con ellos Y cuando llegaba Cerca del Mediterráneo Se detenía En la ciudad De Jerusalén Allí Los reyes magos Hablaron con el rey Y le explicaron Que el motivo De su viaje Era para rendir Homenaje Al nuevo heredero Al nuevo rey Que acababa De nacer Entonces los magos Siguieron de nuevo Esa luz Que se movía En el cielo Hasta que se detuvo En un pequeño pueblo Situado A sólo Siete kilómetros De Jerusalén Era una señal De que su viaje Había terminado El elegido Estaba allí Pero fue un evento Que tuvo lugar Varios años Antes del periodo En el que se dijo Que Jesús había nacido Los astrónomos chinos Conocidos por su Meticulosa grabación De cualquier novedad celestial Reportaron la aparición De dos cometas Aproximadamente Cerca de la famosa Fecha Entre marzo Y abril Del año Quinto antes de Cristo Aparentemente Un cometa Con una cola grande Era visible En lo que ahora Se llama La constelación De Capricornio En abril Del año siguiente Apareció otro cometa En este caso En la constelación De La Aquila Aunque con menos brillo Que el año anterior ¿Por qué no puede ser Un cometa? Los cometas son estrellas Bien conocidas Y consideradas Diferentes De las estrellas Forman parte De los ¿Por qué no puede ser Un cometa? Los cometas son estrellas Bien conocidas Y consideradas Diferentes De las estrellas Forman parte De los textos Del evangelio Además Los cometas No suelen detenerse Para indicar Un lugar específico Precisamente Porque son cuerpos Fuera de nuestro planeta Su estado aparente No puede cambiar Para alguien Que se mueve Siguiendolos Y es imprescindible Que puede guiar Con tanto detalle A quienes quieran que sean Hasta el punto De detenerse En una pequeña aldea Lo mismo ocurre Con una supernova Como sugieren Otras teorías Es claro Que la posición Aparente De una estrella Ubicada A una distancia De nuestro planeta No cambia Para un viajero Mucho menos Puede causar Una parada repentina En un lugar Preciso Aquí en la Tierra Otros fenómenos Como las estrellas Fugaces O los meteoritos Hipótesis Presentadas por el conocido Divulgador astronómico Británico Patrick Moreo No parecen ser Una respuesta Satisfactoria Estos son Acontecimientos Bastante ordinarios Y tan efímeros Que es difícil pensar Que fueron el origen De lo que los reyes magos Vieron Y ni siquiera La conjunción De diferentes planetas Como el de Júpiter Y Saturno En el año Séptimo antes de Cristo Puede Explicar El evento Descrito En el texto Bíblico Estos son Fenómenos Fugaces Que duran Solo unas pocas horas No pueden ser Un punto de referencia Constante Para toda La duración Del viaje Estos viajeros Tardaron Varios meses En recorrer Miles de kilómetros Otro detalle Que no hay que Subestimar Es que Solías viajar Durante el día Y con la luz Del sol Es virtualmente Imposible Ver un cometa O una estrella Si hubiera habido Alguna estrella nueva Tan brillante Como para ser visible A plena luz del día Habría sido Un espectáculo De tal magnitud Que en todo el mundo Encontraríamos Un rastro escrito De este prodigio Sin embargo Nadie Aparte de los magos De oriente Percibía Nada anómalo En el firmamento ¿Qué opinas tú? Ahora Hay obras Que Están conservadas En la sala De Hércules En el palacio De la Signoria Es universalmente Conocida Como La Virgen Del OVNI Lo que nos interesa De este cuadro Aparece A pocos A pocos kilómetros Detrás del Vestido azul Oscuro De la Virgen En un Acantilado Escarpado Y rocoso Un pastor Y su perro Viran Algo En el cielo El detalle De la escena Es Evocador El hombre Escuda la luz Con la mano Apuntando hacia arriba Y la bestia Con unos pocos movimientos Está claramente Excitada Y muriendo Con las orejas Aplastadas Y la boca Jadeando Sobre ellos Hay un disco luminoso Flotando en el cielo Otro cuadro Día de la independencia Religioso Este retrato Ha alarmado A los ufólogos De todo el mundo Desde principios De los años 70 Por dos razones Muy concretas El primero Se refiere A la forma De disposición De las nubes En el cielo La estilización Y el intento De dar Una perspectiva A estos objetos No es exactamente Realista Y ha llevado A muchos observadores A imaginar Un ejército De platillos Voladores Dispuestos A colonizar El planeta Liderados Por dos figuras Que en este momento Pierden Todas Las características Humanas Los satélites Del siglo XVII Una obra De exaltación De la Eucaristía Ventura Salimbeni 1600 Montalcino Iglesia San Lorenzo En San Prieto El 4 de enero De 1958 El primer satélite Puesto en órbita Alrededor de la Tierra Se quemó gloriosamente En la atmósfera Después de 70 millones De kilómetros Recorrido Hoy en día Se puede ver Una réplica Del Sputnik En el Museo Nacional De la Fuerza Aérea De los Estados Unidos En Dayton Este primer satélite Soviético Era una esfera De aluminio De 58 centímetros Que contenía Dos transmisores Dos baterías Y un termómetro Cuatro antenas De 2,5 metros Salían de este globo Para ser claros Era más o menos Lo mismo Que el objeto Entre Dios Y Jesús En esta obra Más de tres siglos antes Pruebas Muchas Desde los retratos Pintados Hace ya siglos Pero también Ustedes juzgarán La revelación Para mí Y para muchos Es El concepto De otra verdad Nunca contada ¿Será otro escalón Del conocimiento Para prepararnos Para la conciencia? Es posible Se despide Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Muchas gracias